Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Tarot Místico. En esta ocasión les traigo los horóscopos y predicciones para el signo de Pisces en este mes de septiembre, de los días 1 a 10 de septiembre, o lo que vendría siendo la primera semana de septiembre de este año 2017. Comencemos amigos. Queridos amigos de Pisces, ustedes van a andar ahorita en un periodo, en una época, en el cual van a estar cerrando muchos ciclos que ya estaban por finalizar. Ciclos muy negativos en cualquier ámbito de su persona o de su vida. Van a estar como sintiendo un poquito de que andan muy apagadones, como que se sienten raros. Es por lo mismo que se está cerrando ese ciclo y se pintan como que de repente se cargan ustedes de mala energía. Pisces, como es un signo de agua y muy espiritual, de repente absorbe las energías negativas de lugares o de personas. Entonces es un buen momento para que ustedes se hagan una limpia con algún método que ustedes quieran. Con cualquier método está bien, ¿sí? Puede ser poner inciensos, practicar meditación, practicar reiki, practicar algún tipo de limpia, ir con alguien a que les haga una limpia energética. Cualquier tipo de limpia o a cualquier actividad espiritual que ustedes hagan les va a salir excelente. No se me preocupen mucho por la parte económica, mis queridos amigos. Ustedes de repente se preocupan mucho, son muy preocupones, son de los más preocupones del zodiaco. No se preocupen, ustedes van a tener el dinero suficiente para poder echar mano de todos los pendientes y deudas que tienen. No se preocupen. Nada más que disfruten más la vida, disfruten más de su sexualidad. Es momento de que disfruten a su pareja, que si su pareja les dice vamos a irnos acá a disfrutar de su vida íntima, lo hagan, no tienen ningún problema, no hay ningún problema con ello, sino se sientan culpables. En el trabajo van a andar un poquito con conflictos en el trabajo. Como siempre les digo, este mes es un poquito conflictivo. Septiembre es uno de los meses más agresivos que hay del año, porque es un mes nueve. Entonces el nueve es un poquito de... es regido por el Plutón, que es el signo nueve. Entonces Plutón es la destrucción, la transformación, las cosas un poquito pesadas. Entonces es normal que en septiembre se den mucho tipo de situaciones negativas, que la gente pelee mucho y que haya muchos conflictos en el trabajo. Ok, aquí se ve también que, por ejemplo, nuestras queridas amigas de Pisces, si tengan un esposo que tenga una doble vida. Aquí nos marca novio o esposo que pueda tener una doble vida. ¿Qué quiere decir? Que tal vez nuestras queridas amigas de Pisces estén casadas, pero este hombre tenga otro matrimonio y ellas ni enteradas estén. Tengan mucho cuidado o que tengan un novio que es casado y él les oculta eso. Entonces tengan mucho cuidado con quien se relacionan. Se ve la posibilidad de traición y de soledad. No porque ustedes se sientan solas o solos van a andar con cualquier tipo de gente tóxica o negativa. Entonces ustedes se merecen lo mejor. Siempre escojan a las mejores personas. No anden con una persona nada más por no sentirse solos o vacíos. O una persona que realmente al final del tiempo les va a clavar el puñal por la espalda y los va a traicionar y los va a sentir muy mal. Entonces tengan mucho cuidado con quien se relacionan. Ustedes, como ya lo mencionábamos, me parecen aquí como personas. Generalmente las personas de Pisces son personas que tienen unos sentimientos muy, muy, muy bonitos, muy nobles. Pero muchas de las veces abusan de ustedes. Entonces es momento para que ustedes piensen en ustedes y no se preocupen tanto. Aquí me salen que ustedes se preocupan demasiado, demasiado por la familia, por los hermanos, por los amigos. Ustedes se preocupan por medio mundo, pero difícilmente se preocupan por ustedes mismos. Es momento de que ustedes disfruten la vida, disfruten su familia, disfruten todo lo que tienen en la vida y se den ese tiempo para ustedes. Sean un poquito egoístas y disfruten si ustedes no se entreguen tanto hacia los demás. Es momento para que ustedes disfruten su vida. No estén viviendo para los demás. Disfruten, vivan para ustedes, no para los demás. ¿Entendido? Sus números de la suerte se los voy a estar indicando en un segundo, por favor. Me están saliendo aquí. Correcto, ya casi termino, ya casi termino, ya casi termino. Mis queridos amigos de Pisces. Correcto, mis queridos amigos de Pisces. Sus números de la suerte para este periodo del 1 al 10 de septiembre son el 35 o el 8, el 34 o el 7, el 52 o el 7, el 6 o el 69, el 48 o el 3 o el 69 o el 3. Entonces, ustedes, aquí les vuelve a salir doble vez. Eso quiere decir que es el día con más mágico, más energía para ustedes. Y más que ustedes, son un signo muy espiritual. Por favor, si ustedes quieren jugar a la lotería, jueguen con el número 34 y 7 o 52 y 7. Igual, el día 7 de septiembre para ustedes va a ser muy positivo este día. Utilícenlo ustedes para hacer cualquier actividad que quieran hacer. Si digan, sabes que tengo que hacer un trámite, tengo que pedir trabajo, tengo que cualquier cosa que quieran hacer, háganla en un día 7. Aquí está el día 7. Entonces, sale mucho, mucho el día 7 para ustedes. Entonces, es un excelente día y número que utilicen la energía numerológica del 7 para su propio beneficio. Bueno, mis queridos amigos, hasta aquí sus horóscopos y previsiones para este periodo de la semana de septiembre. Gracias por ver mis videos. Por favor, suscríbanse. Es gratis. Y denle en la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un video, ustedes lo puedan estar viendo. Gracias por ver mis videos. Sin más por el momento, me despido. Bendiciones infinitas para todos y cada uno de ustedes.